Hoy prepararemos este delicioso cóctel Bien amigos para comenzar en nuestro vaso le vamos a agregar un chorro de curazao azul Si no tiene les dejo una tarjetita aquí de como hacerlo casero Muy al centro, lo más al centro que podamos para que no salpique por todos lados Ahora lo siguiente con mucho cuidado con ayuda de una cuchara vamos a agregar hielos muy lentamente Uno por uno, traten de no salpicar todo el vaso por todos lados Muy lentamente, unos cuantos más Bien ya tenemos nuestro vaso lleno de hielos Ahora vienen los alcoholes, primero un poco de vodka de frambuesa Uno de mis vodkas favoritos 30 mililitros Igual directo al vaso Todo esto es directo al vaso, es el muy sencillo, muy rápido, muy refrescante Siguiente, un poco de vodka de mandarina Bien, directo al vaso Ahora vamos a terminar de llenar nuestro vaso Primero con un hielo y ahora con un poco de bebida energética color azul Recuerden cuando bebemos bebidas energéticas lo recomendable es una o dos porciones máximo Traten de no excederse y tomárselo todo con calma Ya para terminar vamos a decorar con unas cerezas ¿Quieren quedar? Bueno las dejo ahí Y bien amigos así es como preparamos este delicioso coctel No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas recetas Y yo los veré en la siguiente ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!